60 años para muchos son una vida, para nosotros son más de 100.000. Las vidas que pasaron por nuestro campus cambiaron a su paso y a su salida cambiaron a miles más. Porque estamos en continuo movimiento y lo único inevitable, seguirá siendo el cambio. Quizá cuando acabes tu carrera, ésta haya cambiado tanto que no será la misma a la que ingresaste entusiasmado. Pero aquí no te prepara para una carrera, te preparas para la vida, para sus cambios y para cambiarla tú a ella. Somos una comunidad que busca, siempre buscará, romper, con formas obsoletas, probar nuevas cosas, vivir, 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 vivir. Somos el cambio que necesitamos, el cambio que soñamos. Universidad de Lima, somos el cambio. Únete.